Si no haces contenido en otras plataformas y solo transmites, lamentablemente la forma más rápida y fácil de crecer ya no es dependiendo de lo bueno que es tu contenido, es que hagas colaboraciones con alguien más. Así, si de la nada, si haces muy buen contenido pero solo haces en Twitch y quieres crecer rápido y fácil, es haciendo colaboraciones con otras personas. ¿Cómo haces estas colaboraciones? Me pueden preguntar, no existen, no existen. Siendo un streamer de un viewer, no existen las colaboraciones, no existen. Exactamente ese es mi punto. Twitch no ha hecho nada en estos últimos dos años, no ha hecho absolutamente nada nuevo. Está exactamente igual, tiene los mismos problemas para streamers pequeños para ser encontrados en esta plataforma, tiene los mismos problemas para todo. Tiene los mismos problemas para todo. O sea, yo tuve mucha suerte que ustedes me encontraran honestamente, y me refiero a ti, Namge, a ti, Witty, tuve mucha suerte para que ustedes me encontraran. Porque simplemente no me encontraron de la manera normal, que como ser streamer pequeño, la manera normal es que me encuentren por medio de YouTube o otras plataformas. Entonces sí, esa es la cosa, y ese es el gran problema con Twitch. O sea, ese es el problema que todos los youtubers dicen, y es la verdad, que es un streamer pequeño como yo, es muy difícil que crezca, muy difícil, casi imposible. Yo, vean mi nivel, vean mi nivel, vean mi nivel que estoy de chiquito. O sea, lo máximo que ustedes han visto aquí, que la mayoría de ustedes han visto aquí, es que hemos sido 10, 11 personas. 10, 11 personas. Quieren ver en qué porcentaje estoy dentro de los usuarios de Twitch. Mi canal está, ahorita les enseño el número, en el 2.37% de Twitch. Yo estoy en el 2.37% de Twitch. Yo estoy en el 2.37% de Twitch. ¿Por qué? Porque ahorita crecí bastante, tengo promedio en 9.6. Digo crecí bastante porque antes mi promedio era de 6. Crecí bastante a promedio en 9.6, ya vamos un poquito de bajada. Pero crecí bastante, promedio en 9.6. Y creo que también te toma tus seguidores. Bueno, no, aquí me dice que de promedio es 11.6. Pero bueno. O sea, y estoy en el canal número 21.000 en español. Y canal número 191.000. ¿Me puedo ir a otro canal más pequeño? Que la otra vez lo chequeé, Squatchy. Squatchy también es canal pequeño, todavía no tiene partner. Ella ya tiene 51.7 de promedio. Sigue siendo un canal pequeño. 51 personas es un canal muy pequeño aquí en Twitch. Y está dentro del .58%. .58%. .58%. O sea, nada. Nada. Díganme. O sea, lo impactante que es decir. Estoy dentro del .5% de Twitch. Y el problema de Twitch es eso. Hay demasiados streamers abajo de nosotros. O sea, yo también me incluyo. Estoy dentro del 2%. .58%. Statistics. Eso. Statistics. No puedo hablar. Ok. Vamos a apagar horas transmitidas. Vamos a apagar total de seguidores. Vamos a dejar views. Y vamos a dejar average viewers. Aquí está. En agosto fue cuando transmití. Dejenme apagar un poco más la fecha. Vamos a poner. 2019. No, ¿cuándo fue Among Us? Among Us fue en 2020, ¿verdad? Sí, 2020. Vamos a poner marzo. Aplicar. No. Hola. Ah, creo que tengo que elegir. Ah, hoy. Ajá, aplicar. Ahí está. Ok. Vamos a apagar esto. Vamos a prender esto. Among Us fue aquí. En este periodo. Deja poco a estos seguidores. Este pico no le hagan caso. Fue cuando nos hicieron follow los bots. Vean. Dice que tuve 1.300 seguidores. No es cierto. Por eso bajó. Eran bots. Pero en este pedazo de aquí. Que fue todo diciembre, noviembre y octubre. Este pedazo fue Among Us. Justamente por eso lo jugué. O sea. Y ese es el problema de Twitch. Este es el problema de Twitch. Que tienes que buscar. Tienes que buscar juegos. Y, o sea, es una tontería. Muchos youtubers lo han dicho. Que debes de hacer 30% contenido en vivo. O sea, 30% transmitir de mi tiempo. Y el otro 70% crear contenido offline. O sea, hacer videos de YouTube. Hacer, no sé, post en Instagram. Cosas de ese estilo. ¿Por qué? En Twitch. En Twitch. ¿Por qué? Porque es una tontería el crecimiento dentro de la plataforma. Básicamente. Básicamente por eso. O sea, sí. Mi crecimiento ha sido progresivo. Por suerte. Mi crecimiento ha sido progresivo. Pero. Pero eso no me garantiza que vaya a seguir creciendo el día de mañana. Ese es el problema de Twitch. ¿Por qué? Porque no hay manera que me descubran. Ahorita estoy en la plataforma. Estoy en la categoría de Hollow Knight. Que por suerte. Está un poco más vacía. Pero estamos platicando. Vean lo que tardo en encontrarme. ¿Dónde estamos? Vean lo que tardo en encontrarme. Todos estos están jugando Hollow Knight. ¿Dónde estoy? ¿Ya me pasé? ¿Qué tan abajo estamos? Si hoy no tenemos un viewer. Son al menos dos o tres personas hablando en el chat. Aquí estoy. Vean lo que tardo en encontrarme. Estamos de acuerdo. Ok. Y digamos que buscas por español. Porque solo vas a buscar canales en español. Y no te interesan los demás. Sigo estando muy abajo. La verdad. Estoy en la tercera hilera. O sea. Si lo tomamos por porcentaje. Imagínense. La probabilidad que tengo. Sí. Ya vi que me dijeron que arriba. Que me pasé. Imagínense. La probabilidad que tengo. Que alguien le dé clic a mi stream. Y más que ahorita no estoy jugando Hollow Knight. Exacto. Me dicen. ¿Y por qué no estás en la categoría de Just Chatting? Porque estamos platicando ahorita de la situación de Twitch. Ah. Pues muy fácil. Si ahorita con seis seguidores estuviera en Just Chatting. ¿Saben cuánto tardaría alguien en encontrarme? Exacto. O sea. Y no estoy justificando por qué estoy en esta categoría. Ah. Y estoy en español. Aparte estoy en español. Ya estoy filtrando contenido. Porque ahorita estaría aquí. Si no estuviera en español. Habría muchísimos más canales. Ahorita estaría por aquí. Más o menos. Estaría por aquí. Pero ven mi punto. Mucho caballero hueco. Porque salvas oscuras tres. ¿Qué anda Bobby? ¿Cómo andas? Estamos ahorita criticando Twitch otra vez. O sea. Las únicas formas. De encontrar un canal. Chiquito. Aquí en Twitch. Twitch. Es. Que de pura casualidad. Te recomiende por aquí. Twitch. Que ahorita no tengo. Pero de repente te dice. Te recomendamos comunidades más pequeñas. De repente dice eso. A mí ahorita no me está recomendando ningún canal pequeño. Vean. Me está recomendado Auronplay con 140 mil viewers. Yo en mi vida he visto Auronplay en este canal. Ni a TheGrefg. Y me los recomienda. Único canal chiquito que me recomienda. Es este 400 viewers. Se siguen siendo muchísimos. Es el más chiquito de todos que me recomienda. Entonces. A eso voy. Bueno. Aquí hay uno de 140. Aquí hay uno de 140. Son muchísimos 140. 83. Siguen siendo muchísimos para mí. Para un canal tan chiquito como el mío. Donde nuestro promedio máximo ha sido 12. Nuestro promedio máximo ha sido 12. En estos últimos 2, 3 meses. Es gigante para mí. O sea. Con tener 20 personas. Yo sería súper feliz. Y. Gracias Pepe. Por cierto. Por los 8 bits. Muchas gracias. Entonces. Sí. Ese es mi punto. Y ese es el punto de muchas personas. Que han analizado Twitch. Es muy difícil encontrar canales. Si ahorita me dicen. De que hoy hay alguien chiquito. Transmitiendo muy bueno. No lo voy a encontrar. No lo voy a encontrar. ¿Cómo lo voy a encontrar? La única manera. Que lo voy a encontrar. Es en alguna categoría. Que no tenga muchas personas. O que tenga muchos seguidores. Por ejemplo Cuphead. Cuphead fue donde Namge nos conoció. ¿Por qué? Porque Cuphead tiene 1.3 millones de seguidores. Eso quiere decir que a 1.3 millones de personas. Les aparece aquí. En su página inicial. Yo no sigo ninguna categoría. Por eso me dice esto. Categoría que pensamos que te gustaría. Pero aquí me aparecería Cuphead. Y me aparecían puros canales de Cuphead. Si siguiera esa categoría. Y al ser Cuphead. Y en español. Vean. Solo hay 4 canales. Por eso en Cuphead. Tuve muchísimos seguidores. Y me puedo ir acá. Si quieren me voy a juego. Tengo TikTok. Ya tengo TikTok Bobby. Y no ha servido ahorita. Porque apenas estoy empezando. Pero ese es el chiste. Ese es el chiste. Hacer contenido en otras plataformas. Porque es una basura. Crecer aquí en Twitch. Ya lo tengo. Ya tengo TikTok. A mí me recomienda. Brawlhalla por Squatch. Exacto. Te recomienda juegos. Por otros juegos que has visto. O sea. En Cuphead. Tuve 12 de promedio. Tuve máximo de 19. Y tuve 1.4 seguidores por hora. Es muy buenos números. Son unos muy buenos números. Si lo comparo con Hollow Knight. Que honestamente no me ha ido tan bien. No está tan mal tampoco. He tenido 10 promedio. 14 máximo. Pero solo he obtenido 0.1 seguidores por hora. Y me puedo ir a otro. Me pueden decir. Oye. Pero yo quiero transmitir Fortnite. O quiero transmitir. Vamos a poner algo que está aquí arriba. Me quiero transmitir Warzone. Vamos a poner Warzone. Average 6. Máximo 12. Seguidores 0.2 por hora. Risk of Rain 2. Checo Risk of Rain 2 aquí. Risk of Rain. El problema. Que tiene. Y es el mismo problema que tiene Stardew Valley. Es esto. Este es el problema. Justamente esto. El problema que tiene Risk of Rain. Y Stardew Valley. Es que la comunidad en español. No tiene muchas personas. Ese es el problema. Si le quito lo de español. Hay varios canales. Y en teoría sería una buena plataforma. Para eso es esta página. Esta página sirve para eso. La acabo de ver en unos videos de YouTube. Me estoy echando varias masterclass de esto. De un vato que es muy bueno. Que trabaja en esto. Este. Y por ejemplo. Creo que aquí Cuphead va a ser un buen canal. El importante es el Viewer Ratio. Sigue siendo algo bajo. Él siempre pone Magic. Vamos a irnos a Magic. Vamos a hacer lo que él hace. Creo que es Magic. Dos puntos. Él tampoco nunca lo encuentra. Él tampoco lo encuentra. Se lo escribe así. Aquí está. Magic siempre lo pone en ejemplo por esto. Magic tiene un Viewer Ratio de 56.3. ¿Qué se refiere a esto? Que entre todos los canales que hay aquí. Tienen un promedio de 56.3. Perdón. Me equivocé página. De 56.3 Viewers. También es importante esto. Hay 2.000 personas transmitiendo Magic the Gathering. Mientras. Hay 5.000 Viewers en Magic the Gathering. Es muy buena categoría para transmitir. Muy buena categoría para transmitir. ¿Cuál es ese? ¿Verdad? Sí. Muy buena categoría para transmitir. Y sí. Aunque me digan de que. Oye. Pero yo tengo tres seguidores. Y ve todo lo que me toma llegar hasta abajo. Aún así. Es una muy buena categoría. Porque hay demasiados viewers. Hay varios viewers. Entonces sí. Esa es la cosa. Si busco aquí Risk of Rain. Que me preguntaron. Risk of Rain 2. Tiene un Viewer Ratio de 6.8. Según estos números. Sería un mal lugar. ¿Por qué? Porque hay 1.600 personas transmitiéndolo. Y solo hay 277 personas viendo. Ah, no. Este es Average Viewers. ¿Dónde está eso? Average Channel. 7 Hours. También es mejor ponerlo en 30 días. Bueno, en 30 días sí tiene 24.4. Sí, es esto. Average Viewers. 1.000 personas por 5.000 viewers. Aún así es muy bajo. 24 está bien. Está mejor. Hollow Knight está algo bajo. De hecho. Y luego porque acaba de hacer una entrevista. Este señor que les digo. Checa Sport. Déjalo checo. Próximamente en Corazino. TikTok se desolver. Cagó el éxito. Sí, estoy resumiendo ahorita clips. Cosa así. Hollow Knight, por ejemplo, tiene 12.9. Tiene 10.000 Broadcasters. Y tiene 1.500 el Average. Es muy poquito. Y ahorita estos picos es porque Alex el Capo está transmitiendo. Si no me equivoco. Si no me equivoco, Alex el Capo está transmitiendo. Lo acabo de ver ahorita. Tiene 12.000 seguidores. Solo por eso ahorita la plataforma está. La categoría está tan arriba. Si no estuviera él transmitiendo. No estaríamos tan arriba. No estuviéramos tan arriba. Sí, está haciendo no hit. Esa es la cosa. Deja checo Sport. No sé si sea este. Que aparecen dos. Ok, es el otro. Sport. Este es el programa con Sport. Hay 900 personas transmitiendo los 190 promedio de viewers. Y tiene un viewer ratio. Pero el viewer ratio es de 48.9. Esa es la diferencia. El viewer ratio es altísimo. Esto es lo más importante. Si el viewer ratio es muy alto, es lo mejor que puede haber. Split beat. Nos vamos a split beat. Según yo sabía en a Warfare. No. Totalmente aparecen canales aquí. Es mal canal split beat. Y yo lo demostré cuando transmití split beat. Ya sé que no lo vieron ustedes. Porque lo vi. Lo transmití hace muchísimo. Cuando la beta apenas había salido aquí en PC. Que fue hace mucho. De hecho aquí les puedo decir cuándo fue la última vez que jugué. Split beat. 27 de mayo 2019. En mayo del 2019 lo jugué y lo transmití. Entonces sí. 6.6. Just shapes and beats. También creo que va a ser juego chiquito. Está un poquito mejor. 12.6. Este. 12.6. Está un poco mejor. Pero sigue siendo muy poco. O sea se supone que el número tiene que estar arriba de 30. Para ser un buen juego para transmitir. Esa es la cosa. Por eso el vato siempre pone Magic the Gathering como ejemplo. Porque siempre tiene muy buenos números. Siempre tiene muy buenos números. Roblox. Creo que lo había visto y está meh. Que también puedes buscar canales. Roblox. 6.6. Está meh. A mí lo que me sirve en Roblox. Y por lo que hemos crecido aquí mucho ahí. Es esto. Si me meto a Roblox. Sí. Tal vez tiene varios streamers. Pero muchas veces los streamers que están hasta arriba son en español. Eso es primero. Vean. 1. 2. 3. 4. Y si busco solo por español. No son tantos. Por eso nos ha servido. No son tantos. Vean. Aquí ya hay 3. Y normalmente. Cuando estamos de que jugando nada. O estamos en cualquier juego. Ahorita ya normalmente mi promedio es de 6. Eso quiere decir que yo al transmitir una categoría. Automáticamente estoy más o menos por esta zona. Entonces eso hace que me encuentren bastante rápido. Es lo que pasa con Roblox. Roblox tiene buen número de personas. Y la mayoría son en español los más grandes. Por eso me sirvió a mí tanto. Por eso crecimos tanto por Roblox. Por eso crecimos tanto por Roblox. Aunque sea el view ratio muy poco. Que es 6.6. Aún así teníamos promedio nosotros de 14. Y cosas de ese estilo. Una vez tuvimos máximo de 20 creo en Roblox. No estoy seguro. Máximo de 19. Aquí está. Tuvimos máximo de 19. Tuvimos promedio de 12. Tuvimos 2.7 seguidores por hora. O sea si pongo todos mis. Lo más importante son los seguidores por hora. Aquí tuvimos bots. Por eso no cuento en esta categoría. Tuvimos. Fueron los 1300 seguidores de bots. Como los bots normalmente lurkean categorías muy populares. En este caso era esta categoría la muy popular. Por eso tuvimos tanto. Pero por ejemplo si me voy acá 18.2 en retro. 9 en Friday Night Funkin. 6.2 Overcooked. 3.4. Esto me hicieron una raid. Por eso tengo tanto en World of Warcraft. Porque fue la primera vez que jugaba. 2.7 en Roblox. Checa el Friday Night Funkin. Déjalo checo. Friday. Friday Night Funkin. Aquí está. Tiene de 7. Pero creo que vuelvo a lo mismo. Lo bueno de Friday Night Funkin. Es que. Muchos de sus viewers. Algunos. Al menos de sus viewers. Son en español. Varios de sus viewers. Al menos son en español. ¿Y por qué es como ventaja? Porque ya tiene el fanbase. ¿Por qué lo digo? Hay un youtuber que decía mucho. Tienes que saber meterle buenos mapas. No solo la acción. Sino es que son laberintos con retos en el camino. Exacto. Exacto. Exactamente. Lo que estás diciendo. Exactamente. Sí. O sea. Un juego que un streamer recomendaba mucho jugar. Para que sea aquí en Twitch. Era Stardew Valley. ¿Por qué? Su comunidad está bastante. Bastante. Viva. Tiene un buen número de seguidores. Que es 1.1 millones. ¿Se acuerdan cuánto tenía. Este. ¿Se acuerdan cuánto tenía Cuphead? Cuphead tiene 1.3. O sea. Tiene muy buen número de seguidores. Que eso hace que a varias personas les aparezca en su inicio. Y aparte. Vean esto. 400. 95. 80. 80. 70. 70. O sea. Bajan bastante rápido. Aquí estamos en los 10. Ahorita ya. Ya está un poco saturada. Y siento que también es por esos youtubers que recomendaban mucho esta categoría. Pero es una buena. Buena categoría. Yo siempre que he transmitido. He transmitido 2 de Stardew Valley. Y las 2 veces que creo que hemos tenido de que dio 2 viewers. ¿Por qué? Porque la comunidad es en inglés. Justamente lo mismo que con Risk of Rain. Que ahorita nos preguntaba. Ese es nuestro problema como streamers que hablan español. Vean. Y hay un poco más de canales en español. Pero la última vez que lo chequeé. No había nada. Sin nada. Nada. Estaba en ceros también. Ahorita hay alguien con 21. Entonces. Tal vez ahorita empieza a crecer la comunidad de Stardew Valley en español. Pero es lo mismo que pasó con Risk of Rain. Y lo mismo que siempre pasa con Risk of Rain. Creo que Risk of Rain es de mis juegos no tan buenos. Por lo mismo. Exacto. Followers. Punto uno. Seguidores por hora. Punto uno. Me encanta ese juego. Es uno muy bueno. Pero. Al igual que Stardew Valley. La comunidad en español simplemente no existe. Si lo busco en español. No hay canales transmitiendo. No tiene tantos seguidores. Hay poquitos canales. Poquitas personas viendo. Perdón. Entonces. Si fueras streamer. Que habla inglés. Tal vez es bueno. Bueno. Ahorita hay turco. Pero a veces hay canales aquí en inglés. Con 500 viewers. Y cosas así. Digo. Es bueno. Porque a veces se cambia de juego. O esa persona se desconecta. Sus viewers se van repartiendo aquí. Un poco. Si se salen y se meten a otra. Entonces. Aquí lo malo de esta. Es que simplemente. No existen. No existe la comunidad en español. Simplemente no existe. Y lo mismo me ha pasado con Slade Spire. Slade Spire. También me ha pasado. Que tiene canales como ahorita. Este canal sí tiene 700. O sea. Si ahorita. Si mi canal fuera en inglés. Slade Spire sería una muy buena categoría. Para transmitir. Por ejemplo. El día de hoy. ¿Por qué? Porque el primero tiene 700. Luego 200. Luego 100. Luego 60. Luego 50. 40. 40. 30. O sea. Va bajando bastante rápido. Aquí ya estamos en los 5.4. Yo estaría por aquí. En teoría. Yo estaría por aquí. Y cualquier persona. Que se desconectara de acá. Pasaría los viewers un poco para abajo. Pero. Buscamos esto. No sé. Space no. Spanish. Creo que simplemente no aparece Spanish. Porque no hay en este canal. Pero o sea. No. No hay. No hay en español. Que yo sepa. Voy a buscar Spanish. Sí. No hay. No hay nadie transmitiendo hablando español aquí. San English Channel. Entonces sí. Ese es mi punto. O sea. Muchas veces las categorías son buenas. El problema es que. Es que hay muchas. Muchas personas que transmiten en inglés. Ese es el problema. La comunidad más grande. Queramos o no. O sea. Los usuarios más grandes. Siguen siendo ahorita el público en inglés. O que sabe inglés al menos. Que sabe inglés. Yo por ejemplo veo puros canales en inglés. Entonces. En su mayoría son puros en inglés. Ya sé que me pueden decir. Pero. Este. Pero Ibai es más grande que no sé quién. Ya lo sé. De hecho. Ahorita si nos metemos a Twitch Tracker. De hecho. Donde estaba. Aquí te dice los canales ahorita. Cómo van creciendo. ¿Dónde había visto eso? Aquí está. O sea. Han crecido más canales en español que en inglés. Vean. Aquí solo hay una persona en inglés. Y las demás son Juan. Auronplay. Ibai. Y TheFocus. No sé quiénes son. Pero aquí están. Followers Absolute Growth. O sea. Crecieron bastante. Por números totales. Crecieron. Este último mes. Creo que. Ah no. Esta semana. Pero. Hay más personas que entienden inglés en Twitch. Por eso hay más canales en inglés. Hay varias personas que no necesariamente hablan inglés. O sea. Nativamente. Pero transmiten en inglés. Hay muchísimas personas. Muchísimas. Muchísimas personas. Yo estuve a punto de empezar a hacer mi contenido. Estuve a punto de hacer contenido en inglés. No. Pero esa no es la chida. Cuando empecé a hacer mi canal de YouTube. Yo estuve muy tentado de empezar a hacer contenido en inglés. Porque hay más público. Pero también hay más competencia. Hay más público. Porque hay contenido en inglés. Te puede ver alguien de Rusia. Te puede ver alguien de Japón. Te puede ver alguien de África. Te puede ver alguien de México. De Estados Unidos. De Brasil. Mientras que contenido en español. Seamos honestos. Ahorita. Si hay menos personas globales. De que. O sea. Literalmente globales. Que hablan español. Te pueden ver hasta indios. En indios. Siempre hay. Siempre hay gente hindú. Haciendo tutoriales en inglés en YouTube. O sea. A eso me refiero. Entonces sí. Pero. Hay menos competencia. Oh Minecraft. ¿Quieres que me vaya Minecraft? Seguro. Seguro. ¿Cómo se llama esta página? Siempre se me olvida. Ya tengo aquí en bookmarks. Denme dos. Stream. Solo no. Stop. ¿Quieres que me vaya Minecraft? Seguro. Es de las peores categorías. Que puedes. Jugar como un canal pequeño. Treinta y cuatro. No es tan mala. Pero. Es mala. O sea. No es tan mala. Porque a mucha gente le gusta. Pero. Sigue estando demasiado alto. Y más ahorita. Con Tortilla Land. Ahorita es una basura. Transmitir Minecraft. O sea. Imaginemos. Hasta lo voy a poner español. Te lo voy a poner todavía más delimitado. Digamos que yo estoy ahorita. ¿Cuánto tenemos de promedio? Según Twitch. Ahorita tenemos siete de promedio. Aquí está. Siete. A ustedes les puede aparecer otro número. Ya lo sé. Voy a tomar siete como referencia. Digamos que tenemos siete viewers en este momento. Y vamos a jugar Minecraft. Qué emoción. Ok. Vamos a encontrar mi canal de Minecraft. Aquí está. Por aquí estaría. Y todos estos tienen siete. Entonces. Por aquí estaría. En uno de estos. ¿Saben quién le daría click a mi canal? Nadie. Sea lo que sea. Nadie. Nadie me encontraría así. Tendrá que ser canal recomendado y así. ¿Por qué? Porque si tiene. Primero. Si te interesa Tortillaland. Le vas a dar click a uno de los que están en Tortillaland. ¿No? Ya desde ahí eliminamos a un 80% de las personas que se meten en esta categoría. Luego. Si quieres alguien jugando Hardcore. Les aseguro. Que aquí arriba hay alguien de Hardcore. Mucho más grande que todos los de abajo. Vea. Aquí hay gente que está jugando Bedwars. Si quieres alguien jugar Bedwars. Aquí está. Si quieres alguien haciendo retos. Aquí está. Podré sobrevivir 100 días en un apocalipsis de pesadilla. Parte 5. 10 horas. Aquí está. Ya puedes ver a alguien que está haciendo retos en Minecraft. Si quieres ver a alguien jugando casual. Jugando en creativo. Que parece que es esta persona. Aquí está. Creamos un mundo. Esta chava. ¿Quieres ver a alguien jugando Survival? Aquí está. Survival para todos. Está jugando este chavo. A eso me refiero. ¿Quieres jugar con un streamer que esté jugando con sus viewers? Aquí está. Serie con seguidores. Número 31. Ahí está. Este muchacho. Entonces ese es el problema. Ese es el problema. Overwatch. Overwatch. Overwatch ahorita el problema con el juego. O sea. Tales no es una categoría tan mala. Por ejemplo. Si yo con 7 viewers. Tales estaría por aquí. En la segunda hilera tercera. El problema con Overwatch. Es la comunidad en general que está muriendo. Seamos honestos. Este. El juego de Overwatch está muriendo. ¿Qué me pusiste? En Amge. Nunca. Supo usar Minecraft. Un problema que usa tortilla. Tiene como. 144 mil personas. Que lo están viendo. Imagínate un mortal como nosotros. Exacto. Exacto. Si. El problema con Overwatch es su comunidad. Que. Ahorita está en un punto donde ya no está creciendo. Si. Puede tener 20 millones de seguidores. Pero Overwatch. Si quito este tag. Al igual que muchos juegos. Las personas de aquí arriba. Normalmente son jugadores. Muy buenos. Que por eso están jugando Overwatch. Que por eso. La categoría de Overwatch. Si. Está abajo. Pero no está tan abajo. Está aquí. No está tan abajo. Y ahorita no hay nadie famoso. Jugando como Hollow Knight. Que está Alex el Capo. Henda Min. Por cierto. ¿Cómo estás Moon? ¿Cómo estás? O sea. El problema de Overwatch. Es el mismo problema que tiene Valorant. El mismo problema que tiene Fortnite. El mismo problema que tiene League of Legends. Warzone. Apex. CSGO. Rainbow Six. Dota. Entre otros. ¿Qué es? Jugadores profesionales. Si meto a Valorant. Ahorita estamos teniendo un torneo. Y se está viendo el torneo aquí en vivo. Por eso está así de grande la categoría. Pero si me meto a algún otro juego que normalmente es competitivo. Hay streamers famosos. Que en este caso es TheGrefg. O jugadores chidos. Que son muy buenos en el juego. Es el problema con este tipo de juegos profesionales. Entonces sí. Ese es el tipo de problema. ¿Cuál es el canal perfecto para español? Y que te pillen todos. Deja primero el contexto a Moon. Porque esa respuesta va a estar larga. Yo estoy muy bien. Muchas gracias por preguntar Moon. Gracias. Estamos aquí analizando un poco Twitch. Y explicando lo poco que he aprendido. De ver cientos de videos en YouTube. De cómo crecer en Twitch. Entonces sí. Muchas gracias. Y sí. Minecraft es una categoría difícil. Porque tiene demasiadas personas. Obviamente por eso. Ahora sí. ¿Cuál es el canal perfecto para español? Que te pillen todos wiki. No hay categoría perfecta. Ese es el problema. ¿Hay herramientas que te ayudan a encontrar una categoría buena? Hemos encontrado una categoría buena. Ahorita. Además de Magic. Yo no quiero ver trending. Dame por ratio. Averse channels. ¿Puedo ver ratio? Stream time. Pa pa pa. No sé cómo ver ratio. Aquí está. O sea. Si nos vamos por ratio. Ah. Pero es que si hay cero canales. Pues sí. Va a haber. Claro. Eh. Ah. ¿Cómo lo hacemos? Bueno. Hay herramientas que te ayudan. Eh. A ver qué transmitir. Como este. El problema. Es que si hubiera. Canal perfecto para español. Para transmitir y crecer. Ya habría muchísimos streamers grandes. En español. Que de momento. Yo considero que de streamers grandes. En español. Son muy pocos. O sea. Sí. Me pueden decir de que es gigante. Y muchas veces. Rebasan ya los streamers. Que hablan inglés. Pero el número de streamers grandes. En español. Es muy poco. El número de streamers. En general. Es muy poco. Entonces. Si existiera eso. Simplemente. Ya habría muchos más. Si no. Es simplemente. También tienes que ver mucho tú. Muchas gracias Deux. Por tus 11 meses. Déjate. La verdad que va atrás. Déjate. Te respondo ahorita Mon. Déjate. Te respondo Mon. Si vi que me preguntaste algo. Muchas gracias. Por tus 11 meses Deux. Déjate. Agrega aquí. En la parte de atrás. Tú. Otro uno. Para completarte el 11. Muchas. Muchas gracias Chavo. Muchísimas gracias. Gracias por tu gran. Suscripción de 11 meses. Saludos también. Estamos hablando de la situación de Twitch. Y como. Y como este. Y cuáles son buenas categorías para transmitir. Cuáles son malas. Etcétera. Etcétera. Este. Entonces si. Son varios factores. Ese es el problema con la transmisión en vivo. No hay una categoría perfecta. Porque todo equivale. A. El juego que transmites. Déjame algo más grande en este. El juego que transmites. La hora que transmites. Tu personalidad. Y muchas otras cosas más. Si hay un evento o no. Cosas de ese estilo. Porque si hay eventos. También te pueden quitar viewers. Entonces ese es el problema. No existe una categoría correcta. Porque siempre están fluctuando. Siempre hay números fluctuando. Siempre. 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 Siempre hay categorías que cambian. Siempre hay categorías que mejoran. Que empeoran. Etcétera. Etcétera. Este dato ponía siempre de ejemplo. Magic the Gathering. Porque Magic the Gathering. Es una categoría. Pero si la busco aquí. No va a haber muchos en español. Este. Sí, hay canales en español. Magic the Gathering. Tiene. Tiene este. Tiene una comunidad. Muy, muy, muy fuerte. Por eso siempre hay personas que sigue. Tiene muchos seguidores. Así que si quisieras irte por una categoría buena. Una categoría buena. Es que tenga. Más número de seguidores que de viewers. Definitivamente. Más número de seguidores que de viewers. Y que no te. Y que no me tome 80 horas. Encontrar tu canal. O sea, vean. No tengo ahorita nada aquí. Si quieren hasta lequito de esto. Vean lo que me tomó llegar al número cero. Nada. Ya estoy en número uno. Que también. Si estás transmitiendo para cero personas. Desde un inicio estás haciendo algo mal. Porque al menos deberías de. Si puedes. Pedirle el favor a un amigo o dos. Que al menos te den uno o dos viewers. Porque es gigante tener dos viewers contra cero en Twitch. Y ese es el problema. Ahora sí. ¿A partir de qué ratio es bueno? Preguntaba este Moon. ¿A partir de qué ratio es bueno? Yo consideraría 20. Pero. Debes de considerar. Ahorita estamos jugando Hollow Knight. Por ejemplo. Hollow Knight y 30 días. Tiene un ratio de 12.9. Es muy malo en opinión. Pero. Bueno. Es que ahorita. ¿Por qué está Alex el Capo? Es que ahorita no es buen ejemplo. Porque estos números van a estar gigantes. Y siguen subiendo. Porque hay una persona con 13.000 viewers. Pero. Lo importante es esto. Que haya más average viewers. Por broadcasters. Broadcasters es la cantidad de canales. Que están transmitiendo. La cantidad de personas. Que están viendo esa categoría. Hollow Knight en teoría. Es una mala categoría. Para que yo esté transmitiendo. Pero varias personas. Me recomendaron el juego. Varias personas. Querían verlo. Y lo estoy transmitiendo por eso. Por gusto. Más que nada. Porque también es eso. O sea. El chiste también. No es transmitir todos los días algo. Odiando tu vida. Porque odias ese juego. Para conseguir 3 seguidores más. Pues no. Pues no. Ese no es el chiste. Ese no es el chiste. Pero si te puede ayudar. ¿Qué juego? Es que no he encontrado ningún juego. Que diría que es bueno. Roll Locks. Es un poco mejor. Creo. No. 6.6. O sea. Se supone que esto es malo. Pero es que voy a lo mismo. Esto aplica para todos los canales. Según yo puedes filtrar por lenguaje. Aquí está la magia. Aquí está la magia. Aquí está la magia. Puedo poner dos lenguajes. Porque también me aparece Español México. Es lo mismo. ¿No? Sí. Ok. No. Español México no existe. Porque no existe Español México en Twitch. Ok. Aquí está la magia. Aquí está la magia. Español. Porque estamos en esto. Los que quieren ver canales en español. Buscan por el tag en español. Porque saben. Que todo lo de arriba. Que les va a aparecer. Es en inglés. Entonces sí. Si ponemos Roblox 13.3 en español. Está decente. O sea. Yo digo. Mientras no está bajo de 10. Si está bajo de 10. Si no lo transmites. Vas a perder más tiempo. Más tiempo de lo que ganas. Me voy a Valorant. Español. Me va a callar esto. Porque tengo 27 aquí. Y sigue siendo una muy mala categoría. Y yo lo he demostrado. Entonces sí. Esto me está callando ahorita. Porque está en 29. Y acabo de decir eso. Entonces no me hagas caso. Honestamente. No te sabría decir. Cuál es el ratio bueno. O sea. Yo lo que vi en ese video. Que está diciendo. El ratio bueno. Que él decía. Era 50. 60. Que no estamos para nada cerca. Magic tiene muchísimo. Si vamos a lo mismo. Magic the Gathering. ¿Cómo se llama esta página? Aquí tiene 56. 52. Esto es lo que consideraba el youtuber. Entonces eso sí. Arriba de 50 es perfecto. Arriba de 50 es perfecto. Pero realmente Moon. Si quieres crecer aquí en Twitch. Y apenas vas comenzando. Que voy a decir esto. Y yo también no lo he hecho. Y tengo que hacerlo. Y por eso hemos crecido un poco lento. Estos últimos días. Haz contenido en otro lado. La forma más rápida de crecer en Twitch. Y esto es cita. No me acuerdo de qué youtuber. Pero un youtuber dice exactamente estas palabras. Bueno diferentes. Porque las dice en inglés. Pero la forma más rápida de crecer en Twitch. Es no haciendo contenido en Twitch. Así de fácil. La forma más rápida de crecer en Twitch. Es no haciendo contenido en Twitch. Porque el transmitir en Twitch. Por mucho tiempo. No te asegura. Que vayas a tener más viewers. Porque transmites más horas. Yo transmití. Yo he hecho streams de 14 horas. Porque era un evento de un juego. Y estábamos jugando y todo. Y lo quería terminar. Y es uno de los streams. Donde tengo menos seguidores. Y es donde más te desgastes. Son 14 horas en vivo. Estuve 14 horas en vivo. Pero eso no me aseguró viewers. Y nunca te asegura. O sea. Ese es el problema. Hacer más horas en Twitch. Y no te asegura que tengas más personas. Lo importante es hacer contenido en otros lados. Y no me refiero. Voy a subir un gameplay. De Minecraft. Ya que ahorita estamos hablando. Voy a subir un gameplay de que. Vamos a simular esto. Vamos a simular esto. El stream de tacos más que nada lo hacía yo. Para conectar mi comunidad. Hay tres Cs. Esto también me lo robo de este youtuber. Síganlo por favor. Ahí les va su canal. Da muchos consejos. Es muy bueno. Pero son en inglés. Entonces sí. Si quieren ver un contenido. Ahora sí le voy a dar los créditos. Porque esto es totalmente de él. Devin Nash. Aquí está su canal. Devin Nash. De él me ha echado todos estos videos. También de otros youtubers. Pero él es ahorita el que más. Me eché una clase que dio para una universidad de una hora. Él es bueno. Porque él trabaja en esto. Él maneja streamers. Y él transmite dando estas pláticas que estoy dando. De hecho debería estar grabando yo en teoría esto. Para resubirlo en YouTube. Según esa regla. Debería de estar ahorita grabando esto. Pero pues ya no puedo. Puede que lo suba. ¿Por qué no? Hemos dicho buenas cosas. Hemos dicho cosas interesantes. Entonces sí. Esto es totalmente de él. Hay tres Cs en este mundo. Que eran. Contenido. Comunidad. Y continuidad. Básicamente. Él decía un nombre raro. Voy a aplicar la misma de él. Que es Notepad. Contenido. Esto me lo estoy robando de él. Él siempre usa la Notepad. Pero es para que ustedes lo vean escrito. ¿Cómo la hacías para hacer la de esta más grande? Contenido. Comunidad. Sí. Es que iba a abrir el Minecraft para enseñarles lo que no deben de hacer. Continuidad. Contenido, comunidad y continuidad. Contenido. ¿Qué es? Literal. Lo importante es el contenido que tú haces. A quién está dirigido. Cómo lo haces. Y a quién le sirve. ¿Puedo poner ejemplos conmigo? Si quieren. Claro que sí. Me voy a mi canal. Contenido. Tengo. Videos. Tutoriales en mi canal. De ideas para tus puntos de canal. Emotes gratis y animados en Better TTV. Franker Facey. Cómo configurar texto speech. Qué capturadora comprar. Todo lo que es de saber sobre la nueva capturadora del gato. Etcétera, etcétera. Ese es mi contenido. Y también mi contenido lo puedes poner por acá. Mi contenido en stream. Mi contenido que hago en stream. Las transmisiones que hago. Los juegos que jugamos con ustedes. Y cosas así. Comunidad. Ahí es donde entra el stream de Tacos. De OX. Comunidad. La segunda parte más importante. Gracias Bull, por cierto. La segunda parte más importante de esto. Es la comunidad. ¿Y qué es? No te sirve hacer un buen contenido. Si nunca haces nada con tu comunidad. Que eso es lo que hace que haga esto. Que obtengas suscriptores. Que obtengas seguidores. Que obtengas suscriptores en Twitch. Es la comunidad. Que es conectar con tu comunidad. Hacer eventos de comunidad. Platicar con tu comunidad. Ayudar a tu comunidad. Tu comunidad lo es todo. Una frase. Déjenla, busco dónde está. Una frase que me gustó mucho de un maestro. Esto me lo robo de un maestro. Lo anoté. Me gustó mucho la frase que dijo. ¿Por qué no estoy grabando todo esto? Debería haber empezado a grabar desde hace rato. Una frase que me dijo un maestro. Muy importante. Y cito. Intenta ser relevante para unos cuantos. Y a partir de ahí empieza el crecimiento. Todo lo que haces no le va a gustar a todas las personas que te ven. Si no solo algunas. Y eso es lo importante. Eso ya lo digo de mi parte. Pero eso. Intenta ser relevante para unos cuantos. Y a partir de ahí empieza el crecimiento. Y de ahí meto comunidad. ¿Por qué? No le vas a gustar a todos. Realmente no le vas a gustar a todos. Puede que para alguien sea su youtuber favorito. Su streamer favorito. Que te lo diga en el chat. Lo que quieras. Pero puede ser que a otro le caigas mal. ¿Por qué? Porque tal vez yo. Tal vez hay personas que me consideren aburrido a mí. Porque hablo muy serio. Y no estoy todo el tiempo explosivo. Y así como hay muchos youtubers. Y muchos streamers. Que todo el tiempo están explotando. Y diciendo majaderías. Y mentándole la madre a no sé quién. No a todos les vas a gustar. Hay personas que tales ahorita ya se fueron. Porque no estamos jugando Hollow Knight. Y más bien estamos hablando de cómo crecer en stream. No a todos les vas a gustar. Pero lo más importante es tu comunidad. Esto también. Esto también se lo robo al maestro. No recuerdo exactamente con qué palabras lo dijo. Pero. Lo importante. Es tener a mil. Él dijo mil. Pero o sea. Sé que es un número muy grande. Pero es porque se refiere a negocios y cosas así. O sea mi clase es de redes sociales. Lo importante es tener mil personas. Que sean verdaderamente fans. Que sean super fans. Como le quieras llamar. Que estén amarrados a ti. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque esas mil personas. Aparte de que van a estar ahí siempre. Siempre van a comprar tu producto. O consumir tu contenido. Esas mil personas. Van a. Seguir creciendo entre sí. O sea. Siguen. Recomiendan tu. Tu producto. Tu contenido. Y aparte. Se conocen entre ellos. Y siguen siendo parte. De una. Comunidad. Por eso es la segunda parte más importante de esto. Por eso. Esto sí. Devinash. Todos los créditos a ti. Que ya cerré su canal. Devinash. Todos los créditos a ti. Estas son las tres C's. De la creación de contenido. O la creación de. Pues. Sí. La creación de contenido en redes sociales. Contenido. Comunidad de continuidad. Contenido. Transmisión en vivo. Vídeos en YouTube. Haces fotos de Instagram. Perfecto. Ese es tu contenido. ¿Qué es el contenido que le está faltando a las personas? ¿Qué necesitan las personas? ¿Cuál es tu nicho? Es lo más importante. ¿Cuál es el nicho al que estás dirigiendo tu contenido? ¿Por qué lo haces? ¿Y a quién lo haces? Eso es lo importante. ¿Había guardado un screenshot? Dejame si lo tengo. ¿Por qué no lo guardé? Nomás tomé el screenshot. Pero no lo guardé. Sí. Aquí está. Sí se guardó. Ok. Esto también es importante. No. Está aquí al lado. Pero no. ¿Lo puedo guardar? Por favor. Sí. Aquí está. Bueno. Este es otro apartado. Pero sí. Es eso. Lo importante es tu nicho. A quién vas a dirigir tu contenido y todo. Esto es otra cosa que este señor de Vinash nos decía. Que son preguntas buenas que te puedes hacer a ti mismo. ¿Qué hago mejor que los demás? ¿Y qué es lo que me hace único de los demás? ¿Qué es lo que me separa de los demás? Que puede ser una habilidad. Una personalidad. Lo que sea. Algo que inspira a los demás. Etcétera. Etcétera. Entonces sí. ¿Qué problema puedo solucionar que no está siendo solucionado ahora? Eso es lo importante. O sea. Yo de dirigir tu nicho. ¿Qué le va a dar a las personas que te ven por el contenido que tú haces? Perdón. Aunque sí vi que me pusiste algo. Por ejemplo. A Juan Guarnicio le cae a muchos amigos. Pero a mí no. Su forma de expresarse me asusta. Sí. Y o sea. A eso me refiero. A eso me refiero. Justamente como dijo ese maestro. No a todas. O sea. Has contenido. Pero no para que todos les guste. Va a haber personas que no les guste tu contenido. Y es válido. Va a haber personas que no les guste lo que hagas. Y es válido. Es totalmente válido. Es totalmente válido. A mí también no me gustan muchos streamers ahorita que son famosos. Me desesperan. Me desesperan los streamers gritones y ruidosos que todo el tiempo están haciendo ruido. Este. Ese es el problema. Entonces sí. Pero bueno. Nunca pasé a continuidad. Perdón. Es que él pone una palabra muy raro. Muy rara. Pero básicamente es. Ser continuo en tu contenido. ¿A qué me refiero? Yo ya tengo un grupo de fans. Yo lo considero. Dentro del grupo de fans. Meto a Witty. Meto a Namke. Meto a todos ustedes. O sea. Hasta te meto a Timon por darte la vuelta. O sea. Meto a todos. Meto a todos. Los que al menos se han dado la vuelta. Ya se saludan. Dicen. ¿Qué onda patata? ¿Cómo estás? Entre ustedes. Ya se saludan. Ya platican. Y. Esa comunidad sabe. Que estoy tres veces en vivo aquí en Twitch. Saben. Bueno. Antes que publicaba un video cada fin de semana. Que debo de seguir haciéndolo. Lo iba a hacer ahorita. Pero. Este fin de semana. Pero no tuve tiempo. Saben que subo. Videos cada fin de semana. Saben eso. Al menos saben que estoy en vivo tres veces a la semana en Twitch. Eso es lo importante de continuidad. Y. Siento que este es el pilar. De todas las demás de arriba. ¿Por qué? Porque tu contenido. Nunca va a tener fuerza. Si no es constante. Tu contenido nunca va a tener fuerza. Si no es constante. Si haces un video de YouTube. Explota. Tienes diez mil vistas en ese video. Pero no vuelves a subir un video hasta un año después. Se cae. O sea. Muere. Ahí se va a quedar. Va a ser como típico famoso que saca una canción. Y solo se hace famoso por esa canción. Y ya. Ahí va a morir. Entonces. Esta. Es el pilar de todo. Esa comunidad. Que te sigue. Que le gusta tu contenido. Que ya te eligió a ti. Y sobre todo los demás. O sea. Ahorita. Sé que estoy en una categoría equivocada. O sea. O sea. Ahorita. Hollow Knight. Déjame cambio. O sea. Ahorita. Si quisiera ver a alguien. Jugar Hollow Knight. Se podrían ir a Alex. Pero decidieron ustedes quedarse aquí para verme. Porque estoy hablando de esto. Esa es la diferencia. O sea. Que. Esa. Esa continuidad. Que hace que tu comunidad siga regresando. Por eso digo. Esta canción no sé por qué está aquí. Por eso digo. Que es el pilar más importante de todo esto. Porque sin continuidad. Se cae tu comunidad. Y tu contenido no tiene seguimiento. Así yo lo pondría. Y ese es el problema. Le cae a muchos amigos. Pero a mí no. Y a veces me irrita. Como grita por estar jugando. Exacto. Exacto. O sea. Y yo sí. A veces grito. Porque matamos un jefe. Tú lo viviste en Cuphead. Namge. Después de 80 mil intentos. Y así. Pero considero que es diferente. Y es. Y es porque así es. O sea. Son diferentes. Algunas personas les va a gustar. Y algunas no. Es. Es más fácil crecer. Siendo una persona así. Lamentablemente sí. A mí no me gusta ser así. Las personas que son muy chistosas. Y cosas así. Que hay personas muy buenas. Muy chistosas. Y que no son ruidosas. Así. Es mucho más fácil crecer. Pero. Pero pues sí. No. No se le da a todos. También. No se le da a todos. Definitivamente no se le da a todos. Entonces sí. Ahora sí. Les voy a decir. Qué no hacer. O sea. Qué no hacer. En. En YouTube. O sea. Hacer contenido. Fuera de Twitch. Para poder crecer. Aquí en Twitch. Suena irónico. ¿No? O sea. ¿Quién te diría? Oye. ¿Qué haces subiendo fotos a Instagram? Sube contenido en Pinterest. Para que sea en Instagram. ¿Quién lo diría? ¿A qué voy con esto? No hagan Let's Plays en YouTube. A eso voy. O sea. No hagan contenido en YouTube. Que sea. Ustedes jugando un videojuego. Parte 1. Parte 2. Parte 3. Parte 4. Parte 5. Parte 6. Parte 7. Parte 8. Parte 9. ¿Por qué? Porque si me meto a YouTube. Vámonos a YouTube. O sea. Es bueno mostrarles a ustedes. Cómo funciona. Sube a YouTube. Y busco Minecraft. Gameplay. Español. Digamos que Namge. Acaba de subir su primer video. De Minecraft. Parte 1. Español. Hardcore. Cero muertes. Eh. 85 mods. Versión 1.17. Punto no sé qué. ¿Saben cuándo voy a encontrar ese video de Namge? Yo sin conocer a Namge. Yo de. Ah. Hoy tengo ganas de ver un Let's Play de Minecraft. Minecraft. ¿Saben cuánto voy a tardar? Aquí hay videos sin views. Me impresiona que me haya puesto un video sin views. Y con poquitos views aquí. Pero ¿saben cuánto voy a tardar en encontrar un video de Namge? O sea. No sé si hay una manera de ver cuántos videos existen. Pero yo creo que esto. La palabra Minecraft y gameplay. Está explotadísima. Yo creo que en YouTube. Yo a eso me refiero. Vean. Pongo Minecraft. Hasta me ponen Vegeta 777. O sea. Esa es la cosa. O sea. Esa es la cosa. Hasta me aparece PewDiePie. PewDiePie. Jackseptica. Y ahorita es porque no estoy buscando español. Imagínense. ¿Saben cuándo me va a aparecer un canal? Hasta mi canal. Que tengo mil suscriptores. Que son poquitos. Comparados con este canal. Random. Que no conozco. Que tiene 3.3 millones. 3.3 millones. Y es en español. Entonces. No suban Gameplays. Si quieren hacer un canal de YouTube. No suban Gameplays. 2020. Son muy buenos en Minecraft. Y saben hacer muchas cosas. Suban tutoriales. Justamente. No recomendaría que fueran de Minecraft. Porque es de las categorías. Más llenas de todas. Pero suban tutoriales. Si. Tal vez no me ha servido mucho a mí. Tengo videos con. 20 views. Pero tengo otros con. 1100. 1500. ¿Por qué? Porque encontré este nicho. Que hay muy pocas personas. Dando consejos dentro de Twitch. Hay muy pocas personas. Dando consejos dentro de Twitch. En español. Específicamente en español. Y si. Ok. Tal vez. A veces no tienen muchos views. Pero al menos. Le sirvió a alguien. Entonces si. Estoy intentando encontrar personas. Que les haya servido mi contenido. Antes también había CD juegos. Y tengo muy buenos videos de juegos. 3600 vistas. En 5 cosas que debes de saber. Sobre el Xbox Series S. 2300 de PlayStation 5. Me acuerdo muy popular. 19000 vistas. Los 10 juegos. Lo del top 10 juegos. Del 2020 del Xbox. ¿Qué capturadora al gato comprar? 7900. O sea. Tal vez no son muchas. Porque me pueden decir. De que. Conozco a tal vato. Con 100000 vistas. En sus videos. Sí. Yo sé. Que no soy grande. Pero encontré. Este pequeño nicho. Dentro del mundo de videojuegos. Y del streaming. Que no hay tanto contenido en español. Y por eso lo estoy haciendo. Por eso. Si les gusta jugar algo. Mucho. Si les consideran buenos en un juego. Hagan contenido en ese canal. El vato este. Que yo les dije hace rato. Este David Nash. En una entrevista. Que le hizo a un. A un streamer. Que en 3 meses. Creció de 0 seguidores. De 0 viewers. Perdón. En Twitch. A 100. 100 viewers. En promedio. 100. Eso es gigante. Aquí en viewers. Para nosotros. 100. Él transmite Magic. Hablando de Magic. Y en YouTube. Hace videos. De Magic. Y le dijo. Sigue haciendo tus videos. Y vas a crecer tu canal. O sea. Por 20 veces. Y era hacer videos. De tutoriales. De Magic. De. Ah. Este deck de cartas. Funciona súper bien. Este no sé qué. Entonces sí. Busquen una habilidad. Que ustedes tengan. Habilidad. Característica. Lo que sea. Que les pueda funcionar. Que le pueda funcionar. Más que nada. A otras personas. Que ustedes puedan publicar. Un video en YouTube. Y alguien pueda aprender de eso. Y eso aplica también para Twitch. Eso aplica también para Twitch. Si alguien de ustedes. Toca la trompeta. Y la toca bien chido. ¿Por qué no transmites. Tocando música. Ahí lo puedes hacer. Cosas de ese estilo. Yo a veces tengo estos. Grandes segmentos. Ya no pequeños. Porque llevamos más de una hora aquí. Este. Muchas gracias Moon. Por cierto. Eh. Hacemos estos grandes segmentos. De cómo transmitir. Y a veces me preguntan ustedes. Oye. ¿Qué capturador ha usado? Y es válido. Y es válido. Porque ese. Ese fue mi primer. Ese fue mi primer nicho. Mi nicho fue. Personas. Que necesitan ayudar. Al empezar a transmitir en vivo. Hay un montón de videos de Minecraft. Depende de los conocidos streamers. Y por ejemplo. Vegetta77. Youtuber. Que no me acuerdo su nombre. Sí. Minecraft es de las cosas más llenas. Gameplays. Y yo intenté subir gameplays en un punto. Como pueden ver. O sea. Como cualquier. Yo creo que cualquier youtuber. Alguna vez pasó por una etapa de gameplays. Definitivamente. Yo también intenté subir gameplays. Y no me funcionó. O sea. Entonces sí. Entonces sí. Yo también intenté subir gameplays. Pues mi primer. Tenía más videos antes. Me los borraron. Este. Mis primeros videos. Son puros gameplays. Son puros gameplays. Mis primeros videos. Entonces sí. Esa es la cosa. Hagan contenido. ¿Qué es la Wicho? ¿Cómo estás? Es lo importante. Hagan contenido en otras plataformas. Pero. Aparte. Que hagan contenido. Que no esté saturado. Que se pueda descubrir. Que puedan ver otras personas. Que los separe de los demás. Eso es lo importante. Hacer contenido que te separe de los demás. Porque si haces lo mismo que todos. Si te pones a transmitir Fortnite. Y estoy así jugando. Hola. Estoy jugando Fortnite. No. No tengo Fortnite. Sí tengo Fortnite instalado. Pero. Es para darles ejemplo. De que estoy jugando Fortnite. Gracias Wicho por el follow. Muchas gracias. Ah. Y sin música. Aparte sin música. Ahorita. Ahorita le da hasta ánimo la música. Mi mouse es. Es porque estoy jugando. Estoy jugando Fortnite. Lo sigue. Muchas gracias Wicho por el follow. Gracias. Te aprecia. Bienvenido. Lo dejé de seguir. O sea. A lo que voy es. También si van a transmitir. Y van a jugar un juego. Aparte. No transmita Fortnite. Por favor. Ahí sí. Ahí sí. Es de los peores. Las peores categorías. Que pueda haber en el mundo. Para transmitir. Es Fortnite. Las peores. Y volvemos a lo mismo. ¿Estoy en español? No. Ni siquiera estoy en español. ¿Cómo lo pongo? Mira. Hasta todavía. Todavía les doy chance. Pongo español. Todavía les doy chance. Vamos a buscar. A Wicho. Que está transmitiendo. Con. Un viewer. Y es su celular. Vamos a buscarlo. ¿Va? Vamos a buscarlo. Tiene una RTX 3090. Su stream está en 4K. Tiene una webcam. Tiene una cámara profesional. Canon. Para transmitir en vivo. Ya se trabó mi computadora. Tiene una Canon. Bueno. Tiene una Sony Alpha 5. No sé en cuál van ahorita. Creo que van en la 4. Este. Y transmite en 4K. 120 FPS. Su stream se ve increíble. Pero tiene un viewer. Porque acaba de empezar. Vamos a encontrarlo. Vamos a encontrarlo. Dejen que mi compu se destrabe. Para llegar a las personas con un viewer. Ya está totalmente congelado a mi. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Bueno. Me entienden. ¿No? O sea. Ni siquiera las computadoras aguantan. Y tengo 16 GB de RAM. Que no es mucho. Pero. El promedio está en 8. Una persona con una computadora normal. O un celular. No te va a alcanzar. Ya llegamos al 1. Así que. Ahora vamos a juzgar a Witcher. ¿Ven a Witcher? O sea. Es. Es. Es broma. ¿No? Witcher no está transmitiendo. Pero. O sea. Es a lo que voy. Es a lo que voy. Transmitan. En categorías. Que no estén llenas. O sea. Y no. No lo digo como crítica. No. No quiere decir que todas esas personas. Que ahorita acabamos de pasar. Son malas transmitiendo. Por. Por ahorita lo que hice de que. Resumite por el follow. Si no. Aparte de que sí. Hay personas que se hacen eso. Este. Es una categoría súper saturada. Es una categoría súper saturada. Así que. Si quieren que les dé. Así. Consejo inmediatamente. De. Cómo transmitir en vivo. Aprende a hablar. Aprende a hablarle. A la nada. Porque. Ahorita ustedes lo están viendo. Y se siente como si estuvieran viendo. Un video de YouTube. Y ustedes están. Pueden estar en su cama. Pueden estar en el baño. Sentados. Pueden estar en donde sea. Para que hago las manos. Puedo estar con el celular. Pueden estar en el baño sentados. Pueden estar acostados en su cama. Pueden estar en el coche. En el. En el asiento de atrás. Viendo. Viendo el stream. Pueden estar donde sea. Hasta pueden estar en su compu así. Viendo mi stream. Mientras están haciendo tarea. Ustedes están haciendo eso. Pero yo le estoy hablando a una cámara. ¿A lo loco que es eso? O sea. Ni siquiera le estoy hablando a mí. Porque yo estoy aquí abajo. Si me estuviera hablando a mí. No los estoy viendo a ustedes. O sea. Yo veo eso. Es mi cámara. Yo veo eso. Yo le estoy hablando a eso. Exacto. Pueden estar en el espacio. Pueden estar donde sea. Y ustedes las me están viendo. Acá. Es muy extraño. Es muy extraño ser streamer. Porque le estás hablando a una cámara. Ahora. Entonces. Si quieren así. El primer consejo. Desde cero. No quieren hacer videos en YouTube. No sé. Lo que sea. Pero. Quieren empezar a transmitir en vivo. De que ya. Y quieren ser un buen streamer. Primero tengan un buen sonido. Que es un buen sonido. Esto. Exactamente. Y eso se hace con un noise gate. Es gratis. Simplemente que no se escuche mi ventilador todo el tiempo. Porque está aquí. O sea. Tengan buen sonido. Sonido decente. Para tener sonido decente. No se tiene que tener un buen micrófono. Se puede con un headset. Se puede con un micrófono de headset. Pero no tengan. El perro ladrando ahí atrás. O el ventilador. Dándoles aquí en el micrófono. O sea. Tengan buen sonido. Esa es la primer clave. No tener webcam. Esto no importa. Si ustedes. Tienen un buen sonido. Va a haber más personas que los ven. A que tengan un mal sonido. Y con webcam. Entonces tengan un sonido decente. Aprendan. Más bien desarrollen sus habilidades. Como comunicativas. Te diría. Desarrollen sus habilidades comunicativas. O de comunicación. Literal. A que me refiero. Gracias Witty por tu follow. Muchas gracias Witty por tu follow. Gracias por estar aquí. Bienvenido al Club de los Chavos. Soy Encro. Aquí en cualquier cosa que necesites. Dime. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado tu día? ¿Qué opinas de esto que estamos hablando? De las transmisiones en vivo. ¿Qué tal? ¿Qué opinas? ¿Qué onda Wicho? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo has estado? Te robaron. Te robaron la cartera. Ya sé que te referías al canal. Pero te robaron la cartera. ¿Qué te robaron Chavo? Cuéntame. A mí una vez. Me acuerdo que me robaron un muñeco de Lego. Era como un rey. Era literalmente un muñequito de Lego. Y tenía una coronita de rey. Me la había regalado un amigo. Y esta es historia de verdad. Esta es historia de verdad. Me la llevé a la escuela. Porque era de los días que podías llevar tus juguetes a la escuela. O sea. Es un recuerdo de Kinder. Creo. Es un recuerdo de Kinder. Me lo llevé. Y se me cayó. Y no lo encontré. Y yo sospecho que alguien se lo llevó. Entonces. Entonces sí. Fue una vez que me robaron. Y me había gustado mucho ese muñequito. Porque yo no tenía Legos. De ninjas yo no tenía Legos. Y era como mi primer Lego. Que me lo había regalado un amigo. Y pues me lo robaron. Entonces estaba muy triste. Pero sí. Esta ha sido mi historia. A eso me refiero. ¿Me entienden? A eso me refiero. O sea. Aprendan. Aprendan. Desarrollen sus habilidades de comunicación. Y a cómo poder hablar. Cómo poder sacar plática. Porque eso es lo que hace que la gente se quede. Pueden hacerte una red. Y dicen de que no. Pues es que es porque nadie me ve. Y que no sé qué. Hay muchos streamers. Que les hacen una raid. De cientos de personas. Miles de personas. Ha habido streamers grandes. Que hasta me han dicho aquí en el canal. De que sí. Tal streamer de repente. Le hace raid a streamers pequeños. Hay muchos que hacen eso. Pues el streamer pequeño. Puede estar de que. No puede ser. Al inicio así. Y luego está de que. ¿Qué hago? Tengo. Lo voy a poner un número chiquito. Tengo 100 personas nuevas. En mi chat. Y no sé qué hacer. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé. ¿Seguir diciendo gracias? No sé. Entonces. Ese es el problema. Ese es el problema. Este. Lo más importante. Es. Es. Mejorar tus habilidades de comunicación. Definitivamente. Definitivamente. Entonces sí. Este. Perdón. Sí. Si oí tu mensaje Moon. ¿Qué opinas del Little Lightmares? ¿Te refieres como juego para transmitir? ¿O en general? Porque en general no lo he jugado. En general no lo he jugado. ¿Quieres que investigue de Little Nightmares? Y te lo doy en este segundo. Moon. ¿A qué te refieres? Perdón. Estaba dando toda mi explicación. Hablo mucho. Perdónenme. Por tardar en contestar también. No tarden en contestar su chat. Ya a veces me tardo. Pero porque les sigo diciendo cosas que ustedes me dijeron. Entonces sí. Saca los. Los tweaks. ¿A qué te refieres con tweaks? Hangul. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Las colaboraciones siempre son buenas para que entre suscriptores se suscriban a varios sitios. Exacto. Y ese es el problema más grande ahorita con Twitch. Ahorita te digo Moon. Ese es el problema ahorita más grande con Twitch. Si no haces contenido en otras plataformas y solo transmites, lamentablemente la forma más rápida y fácil de crecer ya no es dependiendo de lo bueno que es tu contenido. Es que hagas colaboraciones con alguien más. Así. Si de la nada, si haces muy buen contenido pero solo haces en Twitch y quieres crecer rápido y fácil, es haciendo colaboraciones con otras personas. ¿Cómo haces estas colaboraciones? Me pueden preguntar. No existen. No existen. Siendo un streamer de un viewer, no existen las colaboraciones. No existen. ¿Por qué? Porque una persona de 50 personas no va a hacer una colaboración con alguien que tenga una. Créanme. No va a ser. Y si sí, tal vez es porque son amigos. Está bien. Pero normalmente, si no tienes ningún amigo streamer, si nada, es muy difícil conseguir una colaboración. Muy difícil. ¿Qué onda, Zonk? ¿Cómo estás? Estamos hablando de... Otra vez de transmitir en vivo. De consejos. De qué es lo que tienes que hacer. Básicamente. ¿Qué es lo que tienes que hacer para transmitir en vivo correctamente y bien? Según todo lo que... Porque me pueden decir, ¿y quién eres tú para decirme que tienes de qué? Maldito niño de 10 viewers en promedio. Es por todos los videos que he visto. Es por todos los videos que he visto y por todo eso. Ya no se hice todos los libros que he leído. Ahora es todos los videos que he visto. Este... Es por eso. Y poco, poco hemos estado creciendo. Por eso lo digo. Si no me quieren creer, pues no me crean y ya. Este... Pero sí. Ese es el problema. Pero sí, los contactos importan más ahora. Exacto. Pero ese es el problema. Vamos a hacer el análisis aquí de Little Nightmares. Que sí lo quiero hacer aquí para que lo vean todos. Vamos a abrir Little Nightmares. Que es el juego que quiere que chequemos este Moon. Déjenme abrir otra vez esta cosa. Que a mí me gusta más checar dentro de Twitch directamente. Pero está esta plataforma también que ya te dice el número como tal. Está esta plataforma. ¿Quién apagó esto? El death count y eso. Buscamos Little Nightmares. Little Nightmares. Según esta página. No es tan buen juego para transmitir. Porque tiene video rating de 7.7. Según esta página. Es que todos son números. Puede ser suerte. Puede ser lo que sea. Y también si lo ponemos en español. Van a ser menos, creo no. 16. Para el juego en español no es tan malo. Pero a mí me gusta más checar Twitch por esto. Porque cuando te metes a Twitch. Puedes ver varias cosas. Para ver si una categoría es buena. Como les dije hace rato. Lo más importante son los seguidores. Porque dependiendo del número de seguidores. Es cuántas personas les va a aparecer aquí en su página de inicio. Porque siguen esa categoría. Entonces lo más más importante son los seguidores. Más que los viewers. Pero también si tiene 10 personas viendo la categoría no va a servir de nada. Y otro es qué tanto voy a tener que bajar para encontrar tu canal. Les digo. Si tienen 0, un viewer van a estar hasta acá abajo. Me va a tocar un poco más de tiempo. No es tan mal la categoría si ya lo ponemos en español. Porque la mayoría de las personas. Si quieren ver Little Nightmares ese día. Van a buscar en español. Entonces sí. Ya está en español. Entonces sí. No es tan mal la categoría. Sí te debo decir. Moon. No es tan mal la categoría para transmitir. Pero tal es si sería uno de los juegos que yo recomendaría. Que transmitirás con un poco más de personas. O sea ya teniendo tal vez 3. Teniendo entre 3 y 5 de promedio. Entre 3 y 5. ¿Por qué? Porque aparte de que eso haría que estés más arriba. Al menos aquí viendo todo estarías por aquí. Viendo solo en español pues sí. Obviamente estarías en la primera hilera. Pero no tiene tantas personas. O sea lo bueno es teniendo algo que al menos tenga. No sé. Voy a poner aquí Cuphead de ejemplo. Cuphead me sirvió muchísimo. Es de los que más he crecido de seguidores. Lo que sirvió mucho de Cuphead cuando yo lo transmití. Es que había personas aquí arriba. Con 100 viewers. En español. 100 viewers en español. Tengo 18 promedios espectadores. Si tienes 18 promedio Moon. Sí es buen juego para transmitir. ¿Por qué? Porque vas a estar hasta arriba. Si es buen juego para transmitir. Porque vas a estar hasta arriba. Simplemente por eso. Vas a estar. Si no filtro por de estos. Vas a estar en la primera hilera. Vas a estar en la primera hilera. Si no filtro por nada. Y si filtro por español. Tú vas a ser el canal más grande. Eso quiere decir. Que si hay una persona. Por ejemplo aquí. Esta persona deja de transmitir. Y dice de que. Ah mañana continuamos con el gameplay. Y alguien de su canal se quedó. Con ganas de ver Little Nightmares. Se va a meter a tu canal. Entonces sí. O sea. Si me dijeras que tu promedio era de 5. Te diría que sí. Con solo tu promedio de 5. Te diría que sí. Eso es lo que me dices. Que de 18. Claro que sí. O sea. Yo pongo Cuphead de ejemplo. Porque tiene 1.3 millones. Y porque a mí me funcionó. Yo Cuphead. Es mi mayor ejemplo ahorita. Porque a mí me funcionó. A mí me funcionó. Obtuve demasiados seguidores ahí. Tuve 19 viewers. Máximo. Y promedio. ¿Cuánto fue mi promedio más alto? Déjenme les digo. Bueno. Es que creo que este toma tu promedio. De todos tus streams. Ahora sí. Ahí está. Nos vamos a ver todos los juegos. Buscamos Cuphead. Mi promedio fue de 12. Y mi máximo de 19. Yo lo que tomo mucho de Cuphead. Es porque tiene 1.3 millones de seguidores. 1.3 millones de personas les aprecia su inicio. Y te digo. Que ese día era muy buena plataforma. ¿Por qué? Es bueno cuando una persona grande está transmitiendo. Pero luego se va dividiendo entre 2. ¿A qué me refiero? Imagínate que aquí viene una persona con 100. Luego 50. Luego 20. Luego 10. Así. Literal. Que vaya bajando de mitad en mitad. Eso es lo importante. Eso hace una muy buena categoría. ¿Por qué digo esto? Si me voy a Hollow Knight. Que ahorita está Alex el Capo transmitiendo. Tiene 11.000. Pero el que le sigue tiene 200. Y luego 100. Y luego 20. O sea. Si Alex no estuviera. Es en teoría una buena categoría. Porque está bajando en mitades. Como les dije. 200. 100. 20. Se atora un poco en los 10. Pero luego da un bajón hasta los 7. Que era lo que ahorita teníamos cuando empezamos a transmitir. Entonces. No es tan bueno un juego. Porque no tiene tantos seguidores. Pero es decente. Este teniendo más de 5 viewers. Es decente. Es decente. Y ahorita. Depende. De cómo sean los seguidores de Alex. Pero por ejemplo. Si Alex deja de transmitir. Por ejemplo. O sea. Deja de transmitir por completo. Por estadística. Por porcentajes. La mayoría de sus viewers irían al siguiente. La mayoría. Y luego al siguiente. Y luego al siguiente. Y luego al siguiente. Entonces. Esto lo digo porque depende. Qué tan abajo estés. Qué tanta probabilidad hay. Que a ti te vaya a tocar esos viewers. Que dejó una persona. Esa es la diferencia. Qué tanta probabilidad hay. Que a ti te toquen esos viewers. Que dejó Alex. Por ejemplo. Yo si por ejemplo. Ahorita estoy jugando Hollow Knight. Tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Digamos que tengo 6. 9, 10. 10 personas. Que tienen que pasar. Para ver si a mí me toca. Uno de esas sobras. Ahora sí que son sobras. Estamos agarrando sobras. Literalmente. Estamos agarrando sobras. De personas. Que quieren seguir viendo Hollow Knight. Y ya. Y eso es asumiendo. Que Alex. Va a offline. Porque si eres muy seguidor de Alex. Y se pone a jugar otro juego. Vas a seguirlo viendo. Vas a seguirlo viendo. No vas a decir. De que. Ay. Me gustas mucho Alex. Pero me gustó Hollow Knight. Entonces me voy a quedar viendo Hollow Knight. No. Si eres muy fan de Alex. Te vas a ir a ver. Y luego. Y si dijo. Mañana vamos a seguir jugando. Pues te esperas hasta mañana. Para seguirlo viendo. Entonces sí. Por eso también. No te confíes mucho. De los streamers grandes. Lo mejor es que. Si te he dividido un poco. O sea. Si este tuviera 11. O sea. Es que. Me traes problemas Alex. Me traes problemas. Si Alex no existiera aquí. Bórrenlo. Si Alex no existiera aquí. Miren. Bórrenlo. Bórrenlo. Alex no existe. Si Alex no existiera aquí. Es. Ya es un poco más considerable. Una mejor. Una mejor categoría. Porque tiene 200. Luego 100. 20. 20. 19. 9. O sea. No es difícil encontrarlos. No es difícil encontrarlos. Esa es la cosa. Y no es difícil que alguien aquí. Estos. Vuelvo a mi ejemplo de hace rato. Ya. Ya esto es para cerrar. Porque ya le dimos muchas vueltas. Vuelvo a mi ejemplo de hace rato. Es lo que me pasó a mí con Cuphead. Había personas. Había personas con 100. Con 500. Creo que era el más alto. No sé. Pero era un canal chiquito. O sea. No tenía 1000. Tenía menos de 1000. Tenía creo que 500. Luego había uno como de 50 personas. Luego uno como de 20 o 30. Luego 10. Y así iba bajando. Hasta que llegamos. Porque es un remix esto. Quítate mi pantalla. Y así íbamos bajando. Y yo estaba por aquí. O sea. Entre los 10. Entre los 10. Entre los 5. 6. Es que yo la vi así. Yo la vi así completo. Entonces sí. O sea. Eso es. Eso es lo importante. Que sí. Puede que haya muchos streamers. Y que haya streamers más grandes que tú. Pero si hay un streamer. Que está haciendo la categoría famosa. No te asegura nada. Si hay un streamer. Que está haciendo la categoría famosa. No te asegura nada. Ese es el problema. Y bueno. Ok. Con eso cerramos. Ese es el problema. Entonces sí. Transmitan inteligentemente. Si quieren crecer en Twitch. Definitivamente. Nunca transmitan. Yo lo que siempre recomiendo. O sea. Puede si un día tienes muchas ganas de jugar Minecraft. Como tú que me dijiste Moon. Que transmitías Minecraft. Y tienes 18. 18 es un muy buen número para cualquier categoría. 10. De 1 a 10 es lo más difícil. De 0 a 10. De 0 a 10 es el crecimiento más difícil. 18 es un muy buen número Moon. Entonces si tú quieres jugar un día Minecraft. Porque tienes muchas ganas de seguir jugando Minecraft. Adelante. O sea. No hay ningún problema. Yo he transmitido Apex. Yo voy a transmitir Valorant al final de este mes. Porque tengo un torneo. Y quiero transmitírselos a ustedes. Porque me gusta compartirles. Cosas de ese estilo de mi vida. Pero yo siempre. Y muchos. No recomiendan jugar cualquier cosa que esté aquí arriba. Recomiendan. No es que no tengas que hacerlo. Como digo. Si tienes ganas de jugar Minecraft. Adelante. Yo jugué a Mongos cuando estaba aquí arriba. Y fue de mis juegos más grandes que he tenido dentro de este canal. ¿Por qué? Porque a Mongos era un juego para 10 personas. Gratis. Para celular. Entonces yo lo que hacía era jugando con el chat. Y era impresionante. Yo me emocionaba mucho. Porque tenía máximo de 11 personas en mi stream. En algunos puntos. 18. Creo que una vez llegamos. Que aquí les puedo decir. Sí, 18. Tuvimos máximo de 18. Pero mí es de 17. Este fue mi juego más grande. Fue mi juego más grande. La Mongos. En esa época. Claro. En esa época fue mi juego más grande. Yo estaba súper emocionado. ¿Y era por qué? Porque había muchas personas que querían jugar. Por estar viendo streamers. Y buscaban personas que jugaran con ellos. Y por eso crecí mucho. Y muchas personas de aquí no me conocen por eso. Y siguen dándose la vuelta. Patatas se sigue dando la vuelta. Hasta varias personas. Es porque va a haber un streamer jugando. Aquí está. Franceses. Es por eso. Es por eso, Wittin. Estas categorías raras son las que no recomiendo transmitir. Por ejemplo, si dijeras de qué. Ah, me encanta jugar pinturillo. Y esta categoría está muy alta. Voy a jugarlo. Vas a estar aquí abajo. Es muy poco probable que te vean. Porque ahorita están consumiéndolo. Aparte, muchos streamers ganan. Muchos. Muchos streamers ganan. Entonces sí. Esas son de las que en especial no se recomiendan. Las que son famosas por un streamer o dos. Que estén. Porque a veces están amarradas a ese streamer. Como ahorita Alex hace el ejemplo. Ahorita las personas están amarradas a Alex. Y es muy poco probable que se pasen para abajo. Muy poco probable. Bueno, en español. España no. España no. España no. Es poco probable porque la gente está amarrada a él. Si eres muy fan de Alex. Y se va a jugar Minecraft. Se van a ir con él a Minecraft. No se van a quedar en coluna. Pues por eso. Muchas gracias, Mon. Muchas gracias, Apresia. Apresia, Shabos. Apresia. Entonces sí. Esto fue un poco. Es un pequeño vistazo. Creo que voy a subir toda esta parte que acabamos de hablar a YouTube. Es un buen contenido. Vamos a hacer días que si hablamos de esto. Y sí tenerlo preparado para grabar desde un inicio. Porque no grabé desde un inicio. Grabé una hora después. Pero sí. Vamos a hacer esto más seguido. Así que guarden sus preguntas y lo que quieran. Y lo podemos volver a hacer. Y muchas gracias, Mon. Se aprecia. Se aprecia que te des la vuelta. Y neta, cualquier otra cosa. Adelante. Para eso estoy. Y si no estoy en vivo. Adelante. Ahí están mis redes sociales. Contesto la mayoría de las veces. Cuando no contesto es porque realmente no sé cómo solucionar tu problema. O porque me estás pidiendo follow por follow y cosas así. No hagan eso también. Por favor. No hagan eso. No hagan eso. Primer intento en vivo de esto. Esto es lo difícil. Ok. Si me sale la primera soy un dios. ¡Oh! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Vámonos! Primer intento en vivo. Primer intento en vivo. Primer intento en vivo. Primer intento en vivo. Gracias por ver el video.